La montaña es que tiene un dinosaurio. Gracias, que bonito. Estas muchachas vienen de allá, del Guelpho Dulce, de Golfito, tierra de gente linda, pero muy caliente también, como es típico, en la zona del Pacífico Sur, Jorge. ¿Usted tiene familia allá también? Es así, ¿no? Sí, pero mi familia está en Puerto Jiménez, que pertenece al Golfito también, pero está al otro extremo, hay que irse nadando. Algunos se van a... O montado en ballena. Sí, bueno, observemos un poco y también Natalie nos habla un poquito del Golfito, ¿verdad? También que ya tiene sus añitos de participar en Juegos Nacionales. Sí, claro, su entrenadora, Elliot, que también ahora ha sido juez durante muchos años, ella siempre se ha esforzado muchísimo para que las niñas puedan seguir teniendo competencia, y como podemos observar, pudieron lograr venir a Juegos este año. Son chicas muy dedicadas, que tienen diferentes barras o diferentes implementos que así se utilizan para la gimnasia, y sin embargo, logran muchos, muchos ejercicios. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que hay que destacar es la concentración que tenían las madres. Yo creo que hasta más concentradas que las mismas atletas, todas con ojos bien abiertos, no chistaban ni siquiera, ni una la vi pestañear durante el tiempo que duró la coreografía, y fue pues bastante llamativo, y cómo se reflejaba. Yo creo que lo que salía de esos ojos no solamente era amor, era también como estar ellas dentro de la duela haciendo los propios ejercicios. Claro que sí, usted le puede preguntar a veces a algunas de las madres, y ellas sienten a veces más nervios que las profesiones. ¿Cómo viste la presentación, Nátaly, de la muchacha de los guiteños? No, muy bonita, muy bonita de verdad, y también lograron capturarle el aparato, ¿verdad? Lograron coordinarse, como podemos ver en la repetición, pudieron estirarse, lograron hacer los giros, completarlos, completar las dificultades en ejecución, lo más importante, siempre se mantuvieron juntas, ahí como podemos observar, lanzan al mismo tiempo, logran su coordinación, las considero muy bien coordinadas. Y de estatura muy similar, ¿verdad? Prácticamente iguales las cinco muchachas. Sí, que eso es un factor que les facilita muchísimo más a la hora de realizar los ejercicios. Nátaly, también es importante recordar el tema de las puntuaciones, ¿verdad? Todavía no se puede decir que de aquí ya ganó un equipo, sino que se van acumulando, me parece, el porcentaje. Exactamente, para todo evento se van acumulando, ellas tienen que hacer dos participaciones, entonces ahorita tienen una y ya tiene su puntaje de la parte.